Y, bueno, como decía, hoy vamos a tener a una persona que he tenido la suerte de conocer. Hola, Rafa, ¿qué tal? Uy, voy a poner el teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Aquí vengo. He estado hoy por Córdoba grabando, precisamente. Ah, por Córdoba. Bueno, hombre. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pues mira, Francia, he grabado en la Cazuela de las Parterías, no sé si tú la conoces, bajando o llegando a la Plaza de la Corredera. He grabado ahí un reportajito y me han puesto un minuto tuyo, un final. Muy bueno. Mira qué bien. Te encuentras con la ecología por Córdoba. Nada, oye, pues nada. En primer lugar, agradecerte enormemente que atendiera nuestra invitación. Hombre, y más las fechas que son, ¿no? Entiendo que es un día dentro de lo anormal que atiendas con nosotros y que estés un ratito charlando sobre vino, sobre experiencia enológica y, de verdad, muy, muy agradecido. Ni mucho menos. Si me llegas a llamar para una mudanza, lo mismo te digo que no, pero ¿vas a una gatita de vino? Tampoco. Bueno, pues, oye, Rafa, ¿me permite un momentín que te presente? Bueno, esto es una acción que llevamos desde marzo del año pasado, en confinamiento, decidimos, pues, abrir una ventanita a toda aquella gente que estaba en casa y en torno a lo que era la bodega, la enología, la gastronomía. Y, bueno, por aquí han pasado muchas personas a las cuales, amigos sobre todo, a los cuales les agradezco mucho y, como te decía antes, tú eres uno de ellos. Para aquellos que no conozcáis a Rafa, que me extraña que no lo conozcáis porque lo tenéis todos los días en Radio Televisión Española en España Directo. O sea, que quien no conozca a Rafa es porque no ve la televisión. ¿Porque no ve la primera? Efectivamente. Deciros, bueno, que es un periodista licenciado en periodismo desde el año 2009 y que, bueno, empieza su experiencia ininterrumpida hasta hoy, hasta el 2021, en el mundo de la televisión, ¿no? Ha sido colaborador en prensa digital, en prensa escrita y web, pues, bueno, con el ABC. Ha sido con el periódico El Desmarque también, ha sido redactor deportivo. Pero en 2009 comienza su experiencia en Giralda Televisión, si más no me equivoco, como redactor para informativos. De ahí pasa, bueno, ha pasado por todas las televisiones, ha pasado por Telecinco, por Cuatro, ha pasado por la Sexta, ha pasado, en definitiva, por todo el cogollo del mundo de la... No encajaba en ninguna, Francia, no encajaba en ninguna. O que eras muy bueno, o que eras muy bueno y te iban fichando. Pero hay algo que es común a lo que vamos a hablar hoy, que es la innovación en el mundo de la enología, en el caso de Montilla Moriles, y es que justamente ha estado en un programa que para mí ha sido rompedor, ¿no?, tanto en Andalucía Directo como en España Directo, el hecho de recorrer todas las... bueno, los rincones, en primer lugar, de Andalucía y después con España Directo, que es donde yo tuve la suerte de conocerte. Y os digo, yo conocí a Rafa y aquel día que lo conocí se levantó a las 5 de la mañana, se cogió su coche porque quería estar en el tafo, con una cuadrilla, dando de mano a las 7 y media. O sea, quien me diga a mí que eso no es periodismo, que venga Dios y lo vea, ¿no? Entonces, oye, a mí me asombraste aquel día, aquella manera de tratar como noticia a los protagonistas de la noticia, que era una cuadrilla de cortadores de uva. Y, bueno, me quedé prendado y me quedé prendado cómo trataste la noticia, cómo montaste la noticia, y desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que aquello se emitió en directo, la parte que correspondía en directo y la que no grabada. Y, oye, me quito el sombrero porque eso es innovar en el mundo del periodismo. Ni mucho menos. Al final, nosotros lo que buscamos muchas veces es no solo contar que se está en vendimia o el trabajo que se hace, sino quién lo hace, ¿no? Y conocer la historia y la vida de las personas que se dedican a eso. Entonces, pues, bueno, para conocer bien todo el trabajo que tiene luego una botellita como esta o una copita, pues para que se sepa todo de lo que hay detrás, ¿no? Que hay una cuadrilla que se despierta a las 5 de la mañana, que a las 6 se toma un cafelito y que a las 6 y media ya está allí cortando uva porque luego llega el calor, porque luego llega y empiezan a trabajar con 40 grados, como veía yo, las paseras allí. O sea, es una pasada el trabajo que hay detrás de una copa de vino. Bueno, pero hay alguien que tiene que llevarlo al público, que tiene que trasladar esa autenticidad. Y, ojo, ahí es donde realmente yo me maravillé, te digo, de la forma de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, yo hoy, Rafa, me gustaría hacer contigo un juego de catar vinos, ¿no? Sabes que es una cata informal. Aquí jugamos. Bueno, yo digo que el vino no se bebe para olvidar, sino que se bebe para recordar. Te voy a pedir que vayas recordando, que vayas teniendo recuerdos cada vez que pruebes el vino de manera, bueno, eso es, sin ningún tipo de cortapisa. Los tengo por aquí todos. Mira, tengo por aquí el espumoso. Venga, pues yo voy a ir abriendo y te voy a hacer una pregunta mientras yo voy abriendo y vamos sirviendo. ¿Espumoso el primero, Francis? Sí, vamos a empezar con el espumoso. Te voy a preguntar para ti, que es Montilla Moriles, ¿vale? Y dentro de tu visión, desde fuera, ¿no? De Montilla Moriles, ¿qué opinas de los vinos generosos, los vinos andaluces? Tú que vives en Sevilla, que eres andaluz y que tienes una relación directa con estos vinos. Cuéntame. Bueno, al final yo, Montilla Moriles es casa un poco, ¿no? Porque al final yo soy de Córdoba. Como dices, tú he viajado mucho, he conocido muchos vinos de todo el territorio nacional, pero para mí Montilla Moriles es casa. Fueron los primeros vinos que yo pruebo. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuelo con un medio en la peña. Recuerdo, bueno, esos vinos son los primeros que yo recuerdo. Luego, ¿verdad? Que, como tú dices, he viajado mucho y sí me gustaría defender un poco lo que es el vino nacional y el vino andaluz. Ya no solo Montilla Moriles, los vinos de Manzanilla de San Lucas, los vinos de Jerez. O sea, que muchas veces hablamos a lo mejor, un vino francés, y decimos, un vino francés, eso tiene que ser la leche. Pues no. O sea, aquí tenemos vinos mejores que los franceses. Y oye, cuando decimos, un queso francés, y pensamos, el queso francés, si es francés, tiene que estar bueno. Pues no. Yo haría una defensa de lo nacional porque tenemos los mejores vinos del mundo, tenemos la mejor gastronomía del mundo, y yo, gracias a Dios, pues lo puedo descubrir, gracias a mi trabajo, por toda la geografía española, y darte un paseo por España y degustar tanto sus vinos como sus gastronomías. Para mí es que es un auténtico placer y un auténtico lujo. Tengo la suerte de hacerlo con el programa y, bueno, voy a probarlo esto, ¿no? Esto es espumoso, me ha dicho, ¿no? Eso es. Mira, yo te voy a definir en un pequeño introducción lo que es un vino espumoso, ¿vale? Los vinos espumosos es una categoría de vino donde el carbónico que se genera es en una segunda fermentación y natural. De ahí, bueno, yo he cogido una copa larga para que se viera bien la burbuja, pero a ti te recomendé una copa ancha para que notaras mucho mejor los aromas y los sabores que se van a abrir, ¿vale? Perdóname, Francis, ¿esto supuestamente es para después de comer? No, 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 no. A ver, esto ahora vamos a entrar en el maridaje. Vale. Primero vamos a entrar en la cata en sí y después vamos a decir con qué se suele maridar. O con qué los maridarías tú, ¿no? Pero ya te digo, en primer lugar, lo que quería expresar con este vino, con este espumoso, ¿vale? Es que es el primero que se hace con la variedad de uvas Pedro Jiménez. Muy importante. Porque ahora te va a definir recuerdos que quizás haya encontrado en el fino, ¿vale? Entonces, la primera parte visual que tenemos que ver en un vino es... Esto te lo voy a explicar al principio nada más. A partir del otro, ya tú tienes que ir a la parte visual, la parte olfativa y la parte gustativa. ¿Vale? Parte visual. En el caso del espumoso, primero, la tensión de la aguja, que la aguja sea pequeñita, que el rosario no deje de estar emitiendo burbujas de carbónico, ¿vale? Se ve mejor en una copa alargada que en esa que tú tienes, pero en esa, si te fijas, tiene una corona. Tienes burbujas. Si la miras desde arriba, ¿vale? Si miras tu copa desde arriba, va a ver que se genera una corona de burbuja ahí. Eso es calidad. Eso es sinónimo de calidad porque digamos que está fermentando en esa segunda fermentación en botella, hemos tenido ese carbónico natural. Es un espumoso, como te decía, ¿vale? Espumosos es un cava, espumoso es un champán. O sea, espumoso es cualquier vino que tiene una fermentación de burbuja natural en botella, ¿vale? Y en el caso nuestro, el método tradicional champanois, que es este que tú tienes, es porque hemos cogido la botella en rima, la hemos tendido, tienes claro esa imagen de los vinos franceses donde le dan la vuelta, pues es un método tradicional champanois, ¿vale? Entonces, tenemos un espumoso, ¿por qué no le puedo llamar cava ni champán? Porque pertenecen a una denominación de origen. ¿Vale? En nuestro caso, lo hemos hecho de la variedad de uva Pedro Jiménez, Montilla Moriles, y por tanto entra dentro de la categoría de espumoso sin nada más, ¿vale? Bien, tenemos la parte visual, la parte olfativa. La parte olfativa vas a entender muy bien los aromas primarios. Los aromas primarios normalmente suelen ser fruta, ¿no? Frutales, que es lo que casi siempre vamos a encontrar en este tipo de vinos, que en este caso tiene 18 meses de envejecimiento en botella. Entonces, eso lo va a definir mucho, porque esos 18 meses ha estado con la lía. Esa lía, que mientras hemos ido girando la botella, le ha ido dando personalidad, grosor, y le ha ido dando identidad al vino, ¿vale? Y después, la fase gustativa, que tú vas a probar el vino, el gusto, bueno, casi siempre lo vamos a interpretar por las papilas gustativas, ¿eh? En el lateral de abajo, si se te activan atrás, son los amargos, si te activan en los laterales, es ácido, y en la punta, dulce y salado, ¿vale? Eso no lo sabía yo, interesante. Ahora, cuando tú llenes la boca de vino y enjuagues, la parte que más se te active te va a dar el indicador de si el vino es salado, es amargo, es ácido, es dulce, ¿vale? Repíteme las partes, Franci, por favor. la parte lateral de atrás, amargo. ¿Vale? La parte lateral de adelante, en medio, es ácido. ¿Vale? ¿Vale? En la punta dulce y arriba la lengua salado. ¿Vale? Eso se te va a activar. Y después tienes otra parte también gustativa y olfativa que es el retrogusto. O sea, cuando tú pruebas un vino y expiras, te van a venir sabores y aromas distintos a los que has encontrado al entrar. ¿Vale? Esa es la dinámica de una cata así a bote pronto y muy rápido. Entonces, yo te voy a pedir que me digas a qué te recuerda este vino. Que hagas tú esa cata, lo probamos, lo catamos y lo comentamos. ¿Vale? ¿Quién ching, amigo? Venga. ¡Ay! A ver. Salud. Vamos a ver. Llénate la boca bien. Piensa en tu lengua. Mi primera sensación ha sido dulce porque me ha picado un poquito la lengua aquí en la puntita, ¿no? ¿Puede ser? Un poquito, sí, bien. Vale. ¿Qué más? Ahora, en ese retrogusto, cuando exhalas y cuando la saliva, el salivar empieza a funcionar, ¿qué percepción te va dando? Un poquito aquí en los laditos, ¿no? En los lados. Es fácil, efectivamente. Un poquito detrás, sí. Notarás un poquito atrás por esa nota amargosa de Pedro Jiménez. Efectivamente. ¿Vale? Fíjate que lo que estamos es definiendo, definiendo un tipo de sabor muy característico de la uva Pedro Jiménez, que eso es lo que no se encuentra en otro espumoso. ¿Vale? Y a qué te recuerda cuando, o sea, si tú ahora mismo pensaras en frutas o en, sí, en frutas, ¿qué te recordaría? ¿Algo ácido? ¿Algo tropical? Algo, cuando digo ácido cítrico, tropical, algo ya pasado, como uva sobremadura, ¿qué sensación te da? Un poquito de pasado, ¿no? ¿De pasado? Bien. Sí. Eso es justo esas notas de brioche, de pan, de migaja. Claro. ¿Y eso qué es? ¿Por la denominación Pedro Jiménez? Por la variedad de uva Pedro Jiménez. Por la variedad de uva Pedro Jiménez, ¿verdad? Así es. Cuando nosotros desarrollamos un vino, en el proceso fermentativo intervienen las levaduras. Claro, la levadura que hay en el, en lo que es la variedad de uva Pedro Jiménez son específicas de esa uva y le dan una identidad. Es como si pruebas dentro de los vinos blancos, pues no sé, un albariño, un godello, prueba un verdejo, prueba un Pedro Jiménez, cada uno tiene una identidad o un vino tinto, ¿no? Según la variedad de uva, pues te van a dar matices y te van a dar características propias de la uva. ¿Vale? Bueno, ¿y tú con qué te tomaría eso? Eso es lo que te iba a preguntar a ti y yo. Bueno, yo ahora te diré. Porque a ver, yo el champán siempre lo relaciono con postre, es decir, con una frutita, con una fresita, con un, ¿sabes? Con algo dulce de postre, con eso siempre lo relaciono yo el champán. Entonces, no sé si voy bien encaminado o no, también se puede tomar el vino espumoso en una comida, ¿no? en un... Claro, totalmente. Mira, hay un concepto que también me gustaría explicarte, si te fijas, el producto pone Brut Nature, ¿vale? Sí. Vale. En los espumosos, el contenido de azúcar de la bebida va definido por los términos Brut Nature, Nature, seco, semidulce y dulce. Y fíjate que el Brut Nature es el vino más seco que hay. O sea, tiene menos de dos gramos por litro de azúcar. A ti esa tonalidad que te ha dado una notita de dulzor es justo el efervescente de la burbuja, porque estás tomando el vino más seco que hay. Después viene el Brut, ¿vale? Y después viene el seco que creo que tiene más de 15 gramos por litro de azúcar. El semiseco hasta 30 y así hacia arriba. O sea, cuando tú compres un espumoso esto no lo podemos tomar como dice por aquí una amiga con una croqueta. Efectivamente. O con un jamón de jabugo como decía Carlos. O sea, tenemos que acostumbrarnos a los espumosos secos que son los más difíciles porque tenemos que hacer la fermentación dentro de la botella a tomarlo como si fuera un vino blanco, ¿vale? Que es un vino blanco en sí. Pero en el momento de vino blanco, pues no sé, con un marisco, en Francia se come mucho con el champán. O sea, es una bebida de entrada, ¿vale? De plato, bueno, hay que tener, tú sabes que los maridajes esa intensidad del vino con el plato debe estar siempre casi igual. Que el plato no se coma al vino ni que el vino se coma al plato. ¿Vale? Entonces, bueno. Por ejemplo, con un marisquito va hecho de muerte, ¿no, Francisco? Pues imagínate tú. Tú esto con unas gambitas de vuelva. Totalmente. Totalmente. Con unos bocaroncitos. Francis, permíteme un segundo que se está yendo la luz y voy a bajar, voy a poner aquí una luz. No te preocupes, no te preocupes. Para que se me ilumine bien que veo que se ve muy oscuro. No te preocupes. Con luz natural. Bueno, pues lo que comentaba con Rafa es verdad que la, bueno, la costumbre en los países o en las regiones donde no hemos sido productores de espumosos ha sido siempre tomar el espumoso al final como algo de celebración, ¿no? Y hay dos cosas que yo me gustaría que supieseis porque, bueno, entiendo que el mundo del vino espumoso es un mundo muy nuevo en nuestra región. Y hay dos cosas, Rafa, que debes de tener en cuenta. La primera, que cuando se descorcha una botella de espumoso no se debe de oír el taponazo, ¿vale? Hay que procurar que sea algo muy sutil donde no haya ruido porque no estamos hablando de tomarlo en un momento de celebración donde tú rompes y, o sea, como cuando nos toca la lotería, ¿no? Totalmente. Hay que llevarse el espumoso al momento vino también, al momento vino. Disfrutar de un vino con 12 grados de baja gradación alcohólica como es este, con su, con su, bueno, su burbuja natural que sea fina, que sea elegante y si eso, ya te digo, lo acompaña de un marisco de, bueno, decía Carlos el jabugo, me parece buena idea, ¿no? Yo creo que, con una pasta, yo creo que es una bebida muy interesante y que debemos de empezar acostumbrándonos a que no solo sea al final de una comida, sino que sea... Pero, por ejemplo, Francis, te pregunto yo ahora, por ejemplo, ¿con una carne fuerte iría bien un espumoso? Bueno, no. No, ¿no? Volvemos al concepto que hablamos antes. Si, cuando tú hagas un maridaje, o sea, lo normal es que la intensidad de los vinos y la comida, el plato que sea, vaya igualado, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Ahora vamos a probar un amontillado. Fíjate el salto que vamos a dar. Pues fíjate que la comida que acompaña el amontillado es totalmente diferente a la que pueda llevar un espumoso. O sea, yo no me tomaría un amontillado con una gamba, ni con un marisco, ¿vale? Entonces, a ver, que todo esto es muy subjetivo. Ojo, cuando hablamos de maridare que a nosotros también nos aporte algo, ¿vale? Pero hay unas pautas que no debemos de dejarlas ir porque si no, al final, puede que un vino nos estropee una comida o un plato estropee el vino, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar al segundo, ¿te parece, Rafa? Amontillado. Venga, vámonos al amontillado. Yo tengo que reconocerte que esta es mi perdición. Esto es lo que yo más bebo, ¿eh? El vino amontillado. Pues mira, aquí tienes un proyecto con Javier Vargas, la Vargas Blues Bank. ¿Sí? Conoces el grupo, ¿vale? Este es un proyecto que hicimos también en confinamiento y, bueno, surgió de un trabajo que Javier estaba desarrollando en ese momento. se llamaba el disco Spanish Wine del Sur y aquí es donde, bueno, lo que veo aquí es la portada del disco y su marca porque es un proyecto suyo y un código QR que si lo pinchas después de la charla verás que te lleva al vídeo oficial de la canción, ¿vale? Ah, bueno. Preparo una canción para este vino. Amontillado. Una pregunta, Francis, ¿dónde lo he hecho? Porque yo me lo suelo tomar siempre en catavino, pero no sé si... Muy interesante, muy interesante esa apreciación. Yo te voy a invitar que eches un poquito en un catavino y si tienes una copa como esta, que es la que yo tengo, en la boca, la eches también, la eches en las dos copas, un poquito. Catavino primero, ¿vale? Que es el mío. Sí. ¿Vale? Si tienes la otra copa, echa un poquito, ¿vale? Y te voy a hacer, te voy a invitar a que hagas una cosa. Mira, por ahí pregunta a Isa Elena que dónde se pueden comprar estos vinos. Díselo tú, Francis. Esto podéis acercaros por bodegarobles.es en la página web y ahí tenéis una tienda virtual o en cualquier tienda de vinos especializados pues suelen tener estos vinos, ¿vale? O sea, que estamos localizables. Me encanta la definición que acaba de decir esta chica. Hay dos tipos de vinos, el amontillado y todos los demás. Así que lo enseñó. Ese eres tú, ese eres tú. Me ha definido, me ha definido. Yo tengo, yo como dice ella, yo tengo un concepto pero sobre el vino, que lo hay buenos y mejores. A ver, ¿dónde lo tomo primero? ¿En catavino o en coca? Mira, yo te voy a decir que huelas uno y otro y me digas qué sensación tienes con uno y con otro. Aquí huele más fuerte. Me imagino también que porque está concentrado, ¿no? O sea, está más... Efectivamente, O sea, ahí te está concentrando el acetaldehido. O sea, cuando tú cierras la copa, que es el caso del catavino, si pones la boca aquí que vean ellos la diferencia de uno y otro, ¿ves? Si tú cierras con el cristal el catavino, lo que haces es concentrar los alcoholes, los acetaldehidos, ¿vale? Entonces, cuando hueles, lo primero que te sale es el punzante del alcohol. ¿Eh? Vale. Tú sabes lo que es un amontillado, ¿no, Rafa? Cuéntamelo tú, que lo explicas por una copia. Vale, te lo cuento rápido. Un amontillado es un vino generoso que por definición tiene que tener 16 grados de alcohol mínimo. Por eso, quería definirlo para que la gente entienda que es un vino con 16 grados de alcohol. De hasta ahí hasta 19 pueden estar, ¿vale? Y un tiempo específico también, Especialmente. Y ahora tiene una crianza que aquí veis toda esta solera y criadera que hay detrás, ¿vale? Todos estos son los cachones de botas donde se crían los vinos generosos. El amontillado es uno de ellos. Que tiene una crianza mixta, bajo velo de flor y oxidativa. Y como mínimo tiene que estar ocho años dentro de estos barriles. O sea, tenemos delante de nosotros un vino con una complejidad brutal. Ocho años de crianza, imaginaros cualquier otro vino con ocho años mínimo de crianza. Más esa tonalidad o ese grado mínimo de alcohol que son 16 grados. Aquí es lo importante el vaso, Rafa. Si tú me estás diciendo que ahí huele más concentrado, o sea, más alcohol y en la copa huele más a fruta, más a tostados, quiere decir que si cogemos una copa ancha vamos a disfrutar mucho más de los aromas si los tienen primario y secundario de estos vinos. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer la cata. Venme diciendo qué tipo de color, si los ve brillantes, si los ve turbios, cómo lo encuentras. A ver, ¿qué te parece? Esto está buenísimo, Francis. Está bueno. ¿Has visto? Bueno, tú eres un enamorado del amontillado. Verás que hay una gran diferencia entre este amontillado con los que tú conoces. Sí, es verdad. ¿Me podrías decir que es más suave que el otro? Es lo que te iba a decir, que me parece un poquito más suave que, por ejemplo, los amontillados que yo he tomado de Jerez, que es lo que he tomado por... Sí, me parece un poquito más suave. La diferencia es que este amontillado en Montilla Moriles la variedad de uva que producimos en la Pedro Jiménez y la Pedro Jiménez es una variedad de uva que nos puede aportar esta graduación alcohólica natural sin adicionar alcohol. Mientras que los otros vinos que estamos comentando pues son vinos que necesitan mucho más alcohol añadido para llegar a los 16 grados. Y esa es la gran diferencia organoléptica que tú encuentras entre este amontillado y el resto. Y luego tiene sabores también como de avellana, ¿no? Francis, ¿puede ser? ¿Qué parte de la boca se te activa? Venga, vamos a... Aquí esto es bonito. Es verdad, esto lo tengo que probar. A ver. Venga, llénate la boca y cuando coma o beba, Rafa, piensa en ello. Te vas a disfrutar mucho más de la gastronomía. Y tengo que decirte qué parte de la lengua es la que noto yo que... De la boca, de la lengua, efectivamente. En los laditos de la lengua, pero más cerquita de la punta. Efectivamente, porque tiene un vino que es ácido, que tiene una estructura buena de ácido. Efectivamente. Repite para quien no lo haya escuchado antes. Si el vino está amargo, te pica un poquito más atrás en la lengua, la parte de la lengua. O sea, mira, la experiencia es cuando te tomas una buena loncha de jamón de jabugo, ¿dónde se te agarra? Agarra. Ese es el amargor. Cuando te tomas un limón, ¿qué parte de la lengua se te activa? Eso es... Ácido, aquí en los laditos. Los laterales, efectivamente. Lo dulce, en la puntita de la lengua. Y arriba de la lengua lo salado. Vale. Pues este me ha dado aquí en los laditos. En los laditos. Los laditos y un poquito hacia atrás. Sí. Es el amargor que tiene. Eso es lo característico de estos vinos. La avellana tostada, los frutos secos, pero tostados, ¿no? Pero no es un amargor muy fuerte, ¿eh, Francisco? No, 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 no. No, no. O sea, pero es lo que te digo. Vuelvelo a probar y verás como la parte de la lengua que activa es al principio hacia atrás. Al principio hacia atrás. Está seco, es un vino que no tiene azúcares, no es salino, no es quizás si tomara un amontillado de Jerez sería unas notas más salinas, quizás, ¿vale? Y el flabor y el flabor que digamos que es el contenido de alcohol que fíjate que este apenas sí se aprecia el alcohol. Un poquito. No es nada de fuerte, por lo menos a mí no me lo parece. Efectivamente. Y esto, por ejemplo, yo lo relaciono siempre a un queso viejo, a una carne, a sabores fuertes, ¿no? Por lo menos yo relaciono eso siempre a un tillado. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de lo que decíamos antes cuando maridamos algo, cuando, como dice Juan, vamos a llevarnos bien, le dice la comida al vino, vamos a llevarnos bien, vamos a no estropearnos el uno al otro, hay que procurar que la intensidad de sabores de esa creación gastronómica esté en sintonía a la misma altura que un amontillado. Si el amontillado tiene gran estructura, tiene complejidad, más su alcohol, pues obviamente esto debe de ir pues con una buena carne roja, con una carne de caza, mira, con un, yo lo tomaría con atún, con atún, con salmón, o sea, son tipos de comida que son también... Con el atún rojo de este de Almadraba, ¿no? de Cadira, que se llevara tanto, ¿no? Que el atún este bueno... Con un amontillado iría espectacular. Vale. Con quesos, con un queso potente. Claro, eso es típico, ¿no? El amontilladito con su queso viejo, ¿no? Efectivamente, pero fíjate que no es con un queso fresco, ¿vale? No, no, no. Con queso fresco iría ahora el vino que probaremos después, ¿vale? Porque además el queso fresco es que no sabría nada, ¿no? Francis, me imagino si tú tomas esto, ¿no? Efectivamente. O sea, tú tomas esto, tomas un trozo de queso fresco y el queso casi ni te va a parecer el sabor, ¿no? Porque el vino va a estar muy presente en el paladar durante todo momento, ¿vale? Vale. Oye, Rafa, una pregunta ahora a ti. En tu trabajo, cuando... Porque hablábamos antes del tipo de periodismo que hacéis vosotros. O sea, cuando sale algo en televisión la gente dice ¡Uy, qué bonito! Pero lo que no saben es el trabajo que hay desde las cinco y media de la mañana de esa pasera, ¿no? Que es lo mismo que pasa con el vino. Cuando vosotros hacéis ese tipo de periodismo, ¿vosotros procuráis experimentar? O sea, para un buen periodista ¿es bueno experimentar realmente lo que está pasando ahí? ¿O simplemente... ¿O crees tú que el periodismo es simplemente tomar nota y ser un mero bueno, transmisor de lo que tú has visto y quieres trasladar? Pues mira, yo cuando doy... Ahora estoy dando clase en un máster de televisión de USA aquí en Sevilla y siempre le digo que los reporteros tienen que formar parte de la historia. Eso quiere decir que si tú vas a una playa a contar como una escuela de surf está dando surf pero tú no surfeas y ves lo torpe que puedes llegar a ser la primera vez que surfeas pues no le transmites al espectador lo difícil que es surfear. Y eso es aplicable a todo. O sea, si tú vas a contar por ejemplo que las naranjas de Sevilla las que recogen ahora en primavera las que se caen son amargas la mejor forma de tú transmitirle al espectador que están amargas es dándole tu un bocado y ver cómo la cara siente... Después de darle un bocado a una naranja eso es igual como por ejemplo por el vino entonces a mí cuando hago reportajes de vino por eso si yo sé que los chavales entran a las 6 de la mañana me gusta irme con ellos a las 6 de la mañana para ver cómo es trabajar desde las 6 de la mañana cómo se toman ese café cómo llegan allí cómo el jefe de la cuadrilla lo reparte le dice tú por aquí tú por allí cómo se van colocando cómo trabajan cómo es su día a día cómo luego a las 11 día 11 se tomen su bocadillo respiran un poco y cuentan cómo va la jornada cómo luego llega ese vino llega a las paseras cómo en las paseras se agachan ahí y ves el trabajo que te van contando cómo empieza a dolerle aquí a traer la espaldita cuando llevan horas y horas ahí dándole vuelta a la uva para que se pacifiquen cómo luego ese vino llega también a la bodega y todo el trabajo que se hace también en la bodega y evidentemente probarlo porque si no lo pruebas al final no sabes cuál es el resultado de todo ese trabajo entonces yo contar uy qué vino más bueno si no lo he probado pues sinceramente a mí me parece poco creíble entonces yo siempre procuro probar esa fama que tenemos también mucho los reporteros de nuestro programa que es que comemos mucho es porque somos al final protagonistas no parte de la historia y de la película por lo tanto tenemos que probarlo para decir si está bueno o no tenemos que hacer ese deporte para saber si es fácil o no tenemos que montar a caballo como por ejemplo para saber cómo es que se siente montando a caballo por Montilla o tenemos que ver también como o sea que yo soy partidario de que el reportero forme parte de la historia que experimente esa historia y que demuestre cómo es lo que está viviendo y lo que está contando entonces pues en el caso del vino por eso precisamente lo que tú contabas que yo hice el reportaje así porque de esa forma ves todo el trabajo que tiene detrás o cómo se hace cómo se hace en este caso pues el vino de Montilla Moriles el vuestro el de Bodega Robles que a mí me parece una maravilla y que además tiene una imagen que ya te digo que es espectacular que se ve en muy pocositos del mundo que es la imagen de las paseras porque eso la gente no es consciente de lo que es estar horas y horas agachado dándole vuelta a la uvita para que se pacifiquen y el trabajo que tiene eso detrás pues me parece muy bien a ver te he hecho esta pregunta porque muchas veces vemos vuestro trabajo desde fuera y lo primero que se nos ocurre es decir bueno y qué hará ese hombre ahí y qué hará esa mujer con lo que está cayendo de nieve para que entienda la gente que no es una cuestión de bueno pues lo vamos a poner no no que es una cuestión de que hay que vivir las cosas o sea para poder transmitir la realidad de algo lo mejor es vivirlo como bien dices ¿no? en nuestro caso ¿qué hacemos nosotros? pues procuramos invitar a la gente a que viva la bendimia a que viva el proceso de recolección a que viva a que esté en contacto con la viña con la naturaleza o sea yo entiendo que cuando alguien hace un trabajo lo menos importante ojo que es importante es el resultado final lo bonito es todo el proceso hasta llegar a ese resultado final ¿no? y bueno me quería hacerte esta pregunta y esta valoración porque hay mucha gente aquel que no ha visto funcionar la televisión claro es lo que ve es al reportero montando a caballo o en la tabla y dirá claro que bien que bien se lo pasa ¿no? oye perdona que es la manera de comunicar sí señor y en el caso del vino pues lo mismo ¿no? para que todo el mundo sepa lo que hay detrás de una simple copita de vino pues tienes que echar el día allí con la cuadrilla con los trabajadores de la bodega y demás te iba a preguntar Francis ¿ustedes tenían algún tipo de visita por la bodega o por las viñas y demás? nosotros tenemos un proyecto de no turismo que también está en la página web visitas bodegarrobles.es visita y ahí lo que procuramos es que el visitante bueno recibimos a todos los visitantes en el viñedo tú sabes que trabajamos con cubiertas vegetales trabajamos con un concepto ecológico y muy sostenible todo nuestro proceso de elaboración desde el viñedo hasta el final hasta el proceso final ¿no? y entonces nuestra página web donde cualquiera que quiera visitarnos pues puede solicitar la visita y venir y vernos y entender ya te digo desde la tierra hasta la copa o sea que todo el proceso y además experimentándolo no nos gusta que ellos sean objeto pasivo de una visita nos gusta que pisen tierra que toquen las flores que en definitiva entiendan todo el trabajo que estamos haciendo ¿no? que es lo más importante ¿cuál es la posibilidad? oye sí claro una cosita vamos a pasar el vermouth porque al final tenemos ese Pedro Jiménez ¿vale? venga este es el vermouth ¿no Francis? sí eso es el VRMT que son las iniciales de vermouth si te fijas la palabra vermouth contiene estas consonantes ¿vale? vale entonces esto es un proyecto también de innovación Rafa está elaborado con un oloroso ecológico o sea Francis una pregunta el vermouth por ejemplo yo no tomo vermouth ¿vale? te soy sincero porque por ejemplo mi madre sí es muy de vermouth y el vermouth ella siempre lo toma con hielo y con una rodajita de naranja bien eso es bueno malo debería de tomarse solo a ver el vermouth como todo es una bebida aromatizada cuya base tiene que ser el vino ¿vale? esa es la definición bebida aromatizada a base de vino que tiene que ser el 75% del volumen tiene que proceder del vino ¿qué pasa? que el vermouth era una bebida para mí fue la primera bebida funcional en la historia ¿no? pues de hecho el vermouth es la palabra es la traducción de ajenjo que viene de origen alemán ¿qué pasaba? el vermouth en la bueno en el siglo 14 en el siglo 15 en el siglo 16 el vermouth era una bebida funcional que era con la infusión de plantas o sea al final era una bebida medicinal era una bebida que servía para abrir el apetito era una bebida que según las plantas que usabas en esa maceración te aportaba bueno unos elementos u otros ¿qué pasa? que el vermouth llega a ser una bebida estándar porque son tres marcas las que se quedan en el mundo con el consumo de vermouth y todos sabemos qué marcas son pero en España hace ahora 10 años una década aproximadamente se ha vuelto bueno a reforzar a actualizar recetas antiguas con buenos vinos de vermouth y ese es el caso el que tú tienes entonces a tu pregunta ¿se le pone hielo y se le pone naranja? depende de la calidad del vermouth si el vermouth es bueno no me imagino lo que va a decir hombre yo recomiendo que no se le ponga o sea que le ponga una aceituna a lo mejor una rodajita de naranja perfecto ¿vale? para que te dé una tonalidad un aroma cítrico o sea el mensaje que tú me quieres transmitir es igual que cuando tú le quieres echar coca cola a un whisky bueno ¿no? que te dice no hombre ese whisky se toma solo porque es que efectivamente es lo mismo el mismo concepto ojo que eso no impide para que uno coja este vermouth que este vermouth es una pasada de vermouth está considerado uno de los 5 mejores vermouth de España y le ponga unos taquitos de hielo ¿por qué no? o sea lo que sí te digo es que te va a perder notas aromáticas muy interesantes que tiene el vermouth y además si le echa el hielo a lo mejor ese hielo al derretirse te va a diluir esa cualidad del vermouth ¿vale? el vermouth que tiene lo que te decía que tiene esa capacidad de ser una bebida funcional ¿vale? en este caso te voy a dejar mira esto es un proyecto con Paco Morales ¿vale? el chef Paco Morales que trabaja con que tiene dos estrellas Michelin y es la primera vez que un vermouth se fusiona con botánicos o sea se infusiona perdón con calor y después se macera hazme la caza a ver qué te parece porque aquí aquí hay maravillas a ver qué te parece color aroma y sabor el color es marroncito ¿no? sí en plan rojizo incluso un poquito ¿no? bien sí el olor el olor me huele como a especias como a clavo como ¿no? ¿romero? sí señor romero clavo canela lavanda canela no me ha dado todavía azahar recuerda los polvorones exacto vale ¿eh? está muy especiado ¿vale? esto está hecho con un oloroso el color que le ve ya acertado Francis si digo alguna barbaridad tú corrígeme que yo lo he incluido con la fresa y no tiene nada que ver te he dicho te he dicho que cuando uno cata algo tiene que recordar yo tu recuerdo no puedo a mí me ha venido olor a especias perfecto así es así es muy especiado no es cítrico no es limón no es naranja es especiado de la época andalusí porque es una receta inspirada en el siglo XIII clavo romero ¿no? eso es efectivamente ¿lo pruebo? sí, sí venga vamos al lío dulce ¿no? eso es tiene un toquecito dulce pero fíjate que está ese amargor final ese ajenjo esa genciana ¿la encuentras? ese sabor amargoso del vermouth carácter aquí sí hay amosor sí un poquito pero al principio me ha dado dulce sí, sí porque tiene la variedad de uvas Pedro Jiménez que está muy presente tiene un toquecito de Pedro Jiménez más toda esta botánicos bueno la canela lo que es el azahar todo esto tiene también un sabor balsámico que es dulzón ¿vale? que es lo que te está aportando ¿con qué tomarías esto? ¿tú esto te lo tomarías con una aceitunita mientras preparas tu pescadito y tu y tu claro totalmente esto es más para un aperitivo ¿no? efectivamente efectivamente entonces el vermouth está ahora mismo muy en el concepto aperitivo aunque este vermouth pues tiene muchas posibilidades gastronómicas bueno Paco Paco de hecho lo pone con una poquita de ginebra ¿vale? lo te pone y te hace un toquecito de ginebra con este vermouth y queda espectacular ¿pero por ejemplo para una carne para un pescado también Franci o no? sí mira a mí este vermouth me parece muy bien con un pato a la naranja porque la naranja tiene también ese toque de la piel que es muy interesante con este vermouth también bueno con escabeche también puede ser interesante tomar el vermouth con escabeche o encurtido como dice Tony o sea al final roquefort o sea al final por aquí nos dicen con roquefort y también con queso azul también está muy bien o sea es un vino ten en cuenta que la base es un oloroso que por eso este color la oxidación del oloroso ¿vale? es un vino blanco que se ha oxidado ¿eh? bueno Rafa pues vamos a pasar al final ya al Pedro Jiménez que este lo conoce mucho mejor y y bueno aquí si lo has vivido aquí lo va a entender mucho mejor ¿no? esta es la otra botella de Javier Vargas también magnífica él ha hecho dos vinos ha hecho un amontillado y un Pedro Jiménez con el CD y y vamos al Pedro Jiménez tú tú sí puedes explicar ya lo que es un Pedro Jiménez ¿no? espérate Francis que estoy intentando abrirle a ver sácale la cápsula si ves que tal del tirón toda entera porque si no tienes nada que corte pon la mano cógela entera la cápsula o algo que corte a ver el Pedro Jiménez es el que veo yo el trabajo con Pegay ¿no? efectivamente bueno un Pedro Jiménez es un vino que como su nombre indica tiene el mismo nombre que la variedad de uva de la que se hace ¿no? o sea yo creo que también es conveniente que la gente sepa que todos los vinos generosos de Montilla Moriles se elaboran con la uva Pedro Jiménez ¿eh? tanto el fino como el amontillado como el oloroso como el dulce de pasas Pedro Jiménez eso es muy importante porque hay gente que confunde y cuando habla un Pedro Jiménez o se va a todo a dulce o o se va a la gastronomía ¿no? yo creo que deben de saber que la variedad de uva de Montilla Moriles es la Pedro Jiménez y como decía antes la característica fundamental de esta uva es que es la uva que más azúcares tiene de todas las variedades de uva que hay y que con esa uva es con la que se hacen todos estos vinos ¿no? efectivamente si yo fermento el vino completamente sale un vino seco para hacer un fino un oloroso no amontillado y si yo esa uva la deshidrato al sol que es lo que tú has vivido lo que tú has podido disfrutar cuando se pacifica ¿no? ¿no se llama eso? pacificar la uva efectivamente la ponemos al sol la uva se deshidrata se concentra el azúcar la convertimos en pasa y una vez que tenemos la pasa la presionamos en máquinas pues como la la antigua máquina de aceite de los molinos ¿no? que someten 300 atmósferas de presión pues obtenemos el zumo de la pasa ¿vale? y ese zumo de la pasa que tiene este color ¿vale? que es como miel ¿no? efectivamente es muy densa y debe de tener 15 grados de alcohol y 272 gramos por litro de azúcar mínimo ¿vale? esa es la definición de Pedro Jiménez así que Rafa te la dejo cuéntanos tu experiencia con este vino a ver es más dulce de todo evidentemente efectivamente estamos hablando 272 gramos por litro de azúcar se nota que es más dulce y esto pues me recuerda a mí a un postre o sea al final por lo menos yo con lo que lo he tomado siempre yo recuerdo siempre en Córdoba terminar de comer y que te pongan tu copita de Pedro Jiménez con un pestiñito con un dulcecito con una torrejita ¿no? eso es lo que por lo menos a lo que a mí me recuerda el Pedro Jiménez entonces la verdad que eso es lo que a mí me viene cuando lo pruebo ¿qué parte de la lengua se te activa? a ver si ahora ve el dulce realmente apuntitado evidentemente y algo más ¿qué maceta activa? eso no lo noto Francis lateral adelante lateral atrás pruébalo lateral atrás puede ser un poquito no 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 efectivamente la parte de adelante en el lateral de la lengua eso es vale porque es un vino que tiene una estructura de ácido muy interesante ¿vale? vale entonces ¿a qué nos recuerda este vino siempre? pues a frutas secas al sol a higo a pasa a ciruela a pasa a miel también muy interesante todo eso al final hace que estos vinos pues tengan ese concepto ese concepto de vinos de postre pero yo cuando nos vamos a un vino Pedro Jiménez como este que todo el mundo dirá bueno pero si el Pedro Jiménez color caoba oscuro como estos vinos son más claritos porque este vino no ha sido envejecido en madera es un vino de cosecha del año ¿vale? y este vino con una mojama con con un no sé con algo salado con un salazón también es tan interesante mira por aquí dicen buenísimo con un foie de oca o simplemente con fresas ¿ves? por eso con algo ácido todo eso es muy interesante sobre todo si el vino no tiene esa complejidad de la crianza con un queso manchego con queso sí con queso sí también también efectivamente con queso pero también te digo estos concretamente con salados también funcionan muy bien ¿sabes? una secina con una con una mojama es una maravilla el Pedro Jiménez ¿qué te parece? además tiene un olor brutal ¿no has visto qué característico es? mira con anchoa yo no lo he probado nunca con anchoa pero bueno es cuestión de probarlo y es cuestión de ver que tiene que estar muy interesante buenísimo bueno chicos oye yo te voy a preguntar para acabar ¿no? ¿cómo lleva el periodo? ¿qué te está encontrando por ahí? y bueno ¿qué nos aconseja los que estamos los que estamos ya deseando llegar a la orilla? tú que te corres por el mundo yo te cuento lo que yo estoy viviendo pero claro es complicado también mandar este mensaje a mí el mensaje que o sea a mí la sensación que tengo cuando ayer por ejemplo voy a grabar a Gibraltar ¿vale? y veo a todo el mundo sin mascarilla veo a todo el mundo sin distancia de seguridad veo a todo el mundo feliz que se le puede ver la sonrisa veo a a la gente contenta y veo a la gente ya sin esa cara de preocupación y de miedo que teníamos todos pues la verdad que la sensación es positiva ¿no? pero por otro lado vengo a España veo las noticias y veo todo lo que se ve en los informativos que no han prohibido ir a las provincias pero luego o no han prohibido que haya pasos en la calle pero vas a las puertas de la iglesia y hay cientos y cientos de personas esperando allí todo acumulado pues dices pues de aquí no vamos a salir es una situación complicada porque ya todos parece que vemos como la luz al final del túnel o por lo menos esa es la sensación que yo tengo ¿no? de que bueno de que a ver con las vacunas tal pero es cierto que al final la realidad aquí es que hay un tanto por ciento muy bajo de personas vacunadas que van a tardar todavía en que haya un tanto por ciento como por ejemplo vemos en Inglaterra o vemos en Gibraltar y todo esto es cuestión de fácil como todo o como casi todo la Unión Europea es la que se encarga de repartir vacunas y a nosotros pues nos tocan las que nos tocan y sin embargo pues Inglaterra o Israel como hemos visto o Gibraltar que dan por su lado pues a base de dinero pues están consiguiendo más vacunas y su realidad y su normalidad totalmente diferente a la nuestra yo a la gente le sigo pidiendo precaución Francia esto no ha acabado desgraciadamente falta mucho falta mucho y yo creo que con un poquito de cabeza podemos tener una vida medio normal o sea en un confinamiento totalmente como el que teníamos hace un año podemos salir a tomar una cerveza podemos salir a tomarnos un vino evidentemente podemos salir a comer en grupos reducidos o sea no no estoy pidiendo que nos confinemos otra vez como estábamos en casa tenemos vida o sea vamos a disfrutarla pero que no se nos vaya de las manos y provoquemos que vayan ir para atrás ¿vale? porque es cierto si por ejemplo en Andalucía no se han abierto las provincias en esta Semana Santa con lo que eso conlleva es porque se sabe que la curvita va otra vez para arriba entonces hay que tener cuidado hay que seguir teniendo precaución y paciencia disfrutar de los poquitos placeres que bueno que ahora tenemos ¿no? y que se valora mucho más como salir a una terraza tomarte un vino juntarte con un grupo de amigos reducido con precaución con mascarilla y tal disfrutar de eso pero con con precaución Francis para eso para no vayamos para atrás y que más tarde más pronto que tarde esto se acabe totalmente de acuerdo yo creo que tenemos de apelar a la responsabilidad individual que es la única manera real y efectiva de salvaguardarte tú y el resto ¿no? totalmente de acuerdo y bueno lo que hay que hacer ya como dice el otro yo creo que cuando salgamos de esta Rafa va a ser la nueva Belle Époque nos vamos a tirar nos vamos a tirar otra vez claro totalmente Francia hay que esperar tener un poquito de paciencia y aún así te digo una cosa Francia un poquito de paciencia pero tampoco estamos pidiendo a la gente que se quede en casa que se confine como estábamos hace un año ¿no? si podemos disfrutar de irnos a un parque de irnos o sea que tenemos cosas para hacer y verás que no pero pero con precaución porque todavía el virus el bicho está por ahí fuera y y es peligroso muy bien oye Rafa yo no te quiero entretener más nada te agradezco mucho que que me haya acompañado hace ratito para mí ya te digo ha sido evadirme durante un año de la movida ¿vale? y me gustaría que bueno que nos nos brindara nos despidiera yo agradecerle a todos los que nos han visto bueno que el ratito que hemos que hemos echado que yo ha sido fantástico ya te lo dije charlar contigo siempre es un gustazo mira Francis mi madre acaba de poner por ahí una cara de corazoncito ella es la del Bermud dile algo ah ella es la del Bermud ella es la del Bermud no 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 lo que hay que hacer es mandarle una botellita ya le mandaré yo una botellita para que pruebe este verás como decir yo ya no quiero hielo en el Bermud bueno lo dicho agradecerle a todos los que nos han seguido y nos siguen siguiendo todas las semanas y te dejo que tú nos despidas y nos brindes caballero nada muchísimas gracias a ti para mí ha sido un placer además probar todos estos vinos que son una auténtica maravilla los vinos de de Montilla Moriles que yo como te digo pues me recuerdan a mi infancia de donde yo soy porque yo al final soy de Córdoba que que hacéis un trabajo fabuloso en Bodega Roble y allí en en Montilla que puedo dar fe de ello porque yo lo he visto y lo he vivido como tú has dicho antes y que evidentemente cuando empiece ahora la vendimia cuando empiece septiembre en agosto no agosto por ahí septiembre no cuando yo solo he ido bueno sí pero empezamos ya en julio esto del cambio climático que no lo quieren ver antes no vale en julio empezamos con el espumoso pues por ahí nos volveremos a ver seguro porque a mí me encanta contar pues todos los trabajos que hacéis porque es fabuloso y bueno y el resultado pues está aquí unos vinos extraordinarios muchas gracias por haberme invitado a esta carta y nos vemos pronto cuando quieras otra venga yo cuando tú quieras tú me llamas y aquí estoy siempre mira todo lo que tengo que vaciar muchas gracias amigo un fuerte abrazo caballero recuerdo y cuídate igualmente salud hasta luego salud adiós